Varios sectores de Guayaquil se quedarán sin el servicio de agua potable durante 33 horas este fin de semana, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la concesionaria Interagua. La restricción de líquido vital empezará desde las 10 de la mañana de este sábado hasta las 19 horas del domingo. Será el último corte de agua potable en lo que resta del año, y empezará desde las 10 de la mañana de este sábado hasta las 19 horas del domingo, afectando a varios sectores de Guayaquil. Norte, la mayor parte sí va a tener agua, pero centro sur, noroeste es lo más afectado. Según la gerenta de comunicaciones de Interagua, Transelectric realizará el mantenimiento anual a sus sistemas en la subestación eléctrica de Pascuales, lo que será aprovechado por la concesionaria para también ejecutar trabajos. Son 13 trabajos en total que se van a realizar, el principal, como les decía, la interconexión de acueductos y una serie de trabajos y derivaciones, cambios de válvulas, que se van a hacer sobre el mismo acueducto de 2000. Debido a la restricción, Interagua brindará de forma gratuita un abastecimiento alternativo de líquido vital. Va a haber una entrega de agua potable por tanqueros principalmente a las casas de salud durante toda la duración del operativo y a partir de las 24 horas de cumplido el operativo, entrega de agua domiciliaria en los sectores afectados a través de rutas de tanquero y colocación de tanques reservorios en algunos puntos del centro y sur de la ciudad. Durante 33 horas, zonas del sur, centro y norte de la urbe porteña soportarán la suspensión de agua, que también incluirá a los cantones de Durán y Novol. Marta Navarrete, Telerama Noticias.